Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 22 de octubre de 2024. Cerrado el paso al avance del proyecto de modernización fiscal en las vistas públicas de la Cámara Baja en el Congreso Nacional, el gobierno arreciará su lucha contra la evasión y la ilusión fiscal. Como siguiente paso al rechazo de la población a algunos nuevos impuestos. El presidente Luis Abinader informó ayer que el gobierno no tiene otra propuesta de reforma fiscal y que se enfocará en lo adelante a realizar ajustes para así cumplir con las metas de reducción de la dependencia del endeudamiento externo. El presidente también dijo en la semanal que ya se encuentra depositado en el Congreso el proyecto de la nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, a la vez que ponderó el ranking de Chapultepec, que vuelve a colocar a la República Dominicana en los primeros lugares de mayor expresión y transparencia en el periodismo. Legisladores reaccionaron de manera positiva a la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de la modernización fiscal, al tiempo que consideraron que un nuevo diálogo puede culminar con un amplio consenso de los distintos sectores de la sociedad. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, realizó una visita de supervisión para constatar los avances en los trabajos de la central gas natural Manzanillo Powerland, que se construye en el municipio Pepillo Salcedo de la provincia de Montecristi. En un 8 o 9% de la población dominicana padece de enfermedad renal crónica, siendo las causas principales la hipertensión y la diabetes, reveló el nefrólogo Ronald Valdés, coordinador de la unidad de nefrología de Sedimat. La reforma policial que desarrolla el gobierno no se detendrá porque el presidente Abinader haya ordenado el retiro del Congreso del proyecto de reforma fiscal, aseguró ayer la ministra de Interior y Policía Farideh Raful. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.